Teresa La botella Y levantar el gol Tranquila de espalda Pa' bajo la nalga Tranquila de espalda Terrea la falda Tranquila de espalda Pa' bajo la nalga Tranquila de espalda Terrea la falda Y todo el mundo haciendo palma Palma, 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 palma Bebecitas Teresa Es una asesina De cuando la mira La ven y dice todo Teresa Usa ropa fina Y toda la mira Cuando mueve su gol Me pone loca Y duerme con foca Y se muerde la boca Cuando se pone foca Y no le importa Si su novio le corta Le corta la botella Y se va a caer el gol Y quiero a todo el mundo haciendo palma Haciendo palma Camisa tras mirada Milena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy pa' la bailanta Tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche Y salgo con la banda Me voy con los muchachos Pero está medio lento Y en la cacería Siempre enfocado atento Baño una monacha Anda Anda a mi me gusta la barosa Que es bonita Y a mi hermano le gusta la nerviosita Ella tiene un contentazo abierto Y si pone relleto Que baje lento Lento, lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimiento Mi amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tira en unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y salgo A bailar a la monacha Que se muere de gana No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda De que te saque A bailar a la monacha Que se muere de gana No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda ¡Legos! ¡Legos!